Youtubers de StumbleGuys se enfrentarán a 10 preguntas ¿Cómo se llama la skin de Cristiano Ronaldo en StumbleGuys? Opción A, Cristiano Waldo con CH al principio Opción B, Cristiano Waldo Opción C, Cristiano Ronaldo La segunda, Cristiano Waldo Sin CH ¡Error! Cristiano Waldo sin H Y la respuesta es... No, 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 no Cristiano Waldo con H Va, me la juego Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Let's go! El Cristiano Wal... No, no lo sé, no lo sé, espérate No, sí, sí, la B, 100% Cristiano Waldo, la B ¡Incorrecto! ¡Se llama Cristiano Waldo con CH al principio!